Bájate y te llamabas a tu casa. Dijo no por esa musiquito a la serie de algo así. Y el carro se arrancó y mi hermano corriendo atrás del carro. Dijo no por esa musiquito. Toño, pues deberías de tener respeto. ¿Y qué crees que le dijo? Le dijo, tú, o sea, Toño y Freddy es por Toño y Freddy. Tú nunca has podido ser pegar a tu grupito. La dinastía fue por Toño y Freddy. Y me entró un pinche coraje divino. La canción de 25 horas estaba diseñada para ellos. Y también, perdón a Betos Caneros, bueno, los otros muchachos con mucho respeto. Porque a pesar de todo lo que está pasando, que la gente está, tengo que decir, está cargada hacia el lado derecho, digamos. Ellos tienen un éxito. A lo largo del tiempo, la música ha formado parte importante de la historia. Su evolución, los instrumentos, el artista y el performance que hacen en el escenario. Dentro de la música mexicana existen varios géneros. En especial, el día de hoy hablaremos de la música de Tierra Caliente, que es conformada por tres estados. Michoacán, Guerrero y Estado de México. Así es que el día de hoy, bueno, pues vamos a pedir que se presenten de uno por uno las personas que se encuentran aquí con nosotros. Y que nos hablen un poquito quiénes son. Y vamos a ir durante la entrevista haciéndoles preguntas. Ellos mismos van a... Ahora sí que va a ser una pequeña charla entre todos para conocer un poco más. Y también de algunos proyectos que hay a futuro. ¿Empezamos de este lado? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Toledo Arellano. Soy director musical, productor, arreglista y guitarrista de la Inastía de Tuzantla, Michoacán. Más de 40 años ya en esto de la música. Ya hemos aprendido bastantes cosas, perdón. Estoy muy contento de compartir este momento, grandes maestros, grandes compañeros de la música. De nuestra zona, Tierra Caliente. ¿Qué tal? Yo soy Clemente Galisteo y soy compositor de acá de la Tierra Caliente. Y también hemos trabajado en producción con mi hermano. Y pues también contentísimo de estar con estos maestros, con estas personalidades. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Galisteo. Soy miembro de Distinto de Tierra Caliente. Canto y dirijo el grupo, además de algunos otros trabajos que hemos hecho con algunos grupos de la región. Y contento igual por la invitación a todos los medios. Agradezco de verdad a todos y a los maestros aquí por estar con nosotros y dejarme formar parte de esta conferencia. A ver, sí. ¿Qué tal? Saludos a su amigo Fraynto Oledo, tiempo productor de la Dinastía y pues vocalista como ya lo conoce. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nelson Flores. Muy contento de estar aquí hoy en esta bonita tarde conviviendo con grandes amigos, grandes artistas también, ¿verdad? directores y productores de diferentes agrupaciones importantes de nuestra tierra caliente. Yo soy director del grupo Tlapehuala Show, productor y pues también por ahí hemos hecho producciones para otros grupos. Y pues también hoy en esta bonita tarde, ¿verdad? Y los invitamos a que estén pendientes porque hoy en esta tarde vamos a decir todos como Máscala Iguana, ¿no? ¡Eso! Me gusta mucho el nombre de Cómo Máscala Iguana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, muchos conocen al viejo Gabino. Aquí está la orden. Gabino García Palacio, mi nombre completo. Gracias a la invitación a estos muchachos. La verdad que estoy contento por tomarme en cuenta. Hoy vamos a cotorrear, vamos a conocer mucho o mejor mucho de ustedes. Yo también voy a conocer de muchas historias de los muchachos compañeros que estamos reunidos en esta tarde. Le agradezco a la persona, a los muchachos que hicieron lo posible de reunirnos porque hay muchas, muchas cosas, muchos chismes, muchas cosas que vamos a platicar. Mucha historia hoy en esta tarde. Los saludo y vamos a continuar con esto. Bueno, pues primero que nada, yo creo que algo... Ahora sí que comenzando desde el principio... Perdón, me se me ha doblado. Te paso el micrófono. Ok. Para que se escuche el... Ya se queda ya de mamá. Yo creo que algo básico, bueno, pues algo tal vez para ir rompiendo el hielo, ¿verdad? ¿Cómo comienza cada uno? Si ya traía por ahí algún descendiente en la música, lo obligaban a tocar, no sé, porque puede haber algunos grupos que ya son de años y que sus abuelitos, sus papás le decían, no es que tú tienes que ser músico porque nosotros somos músicos y aquí tienes que seguir. O a alguien le tengo que dejar todos estos millones, ¿no? Así es que esa herencia en la música. ¿Cómo comienza cada uno? Pues básicamente eso. ¿Cómo comienza? ¿O de qué forma es como comienza en esto de la música? Bueno, yo quiero compartir mi experiencia. Yo creo que ninguno de nosotros empezamos como productores, ¿verdad? Todos empezamos como músicos, ¿verdad? Dijera mi estimado Fernando Borja como musiquetes. Chiquillos, ¿verdad? Todos chiquillos con grandes ilusiones de un día hacer algo en la vida. Vimos una salida de éxito en la música, ¿verdad? En un bajo cesto, en una guitarra, en una batería, en un acordeón, ¿verdad? Y bueno, puede ser cualquier instrumento musical, ¿verdad? Yo empecé ahí en el pueblo de Tuzanda, muy chiquillo. Tuve la dicha de conocer a un maestro muy bueno del estado de Guerrero que llegó ahí a la misión cultural. Él me enseñó varias cosas como músico. Y a través de los años, la experiencia, ¿verdad? Porque los años hacen a las personas. Yo pienso así, ¿verdad? A través de los años, la experiencia, me fui convirtiendo un poquito en líder musical. Y ahora, este, pues soy el productor musical ya de la Iniciativa Tuzanda, ¿verdad? He hecho también trabajos para otras agrupaciones. Y la verdad, estoy bien encantado y agradecido con mi Dios porque estoy haciendo lo que me gusta y aparte me están pagando. Eso. ¿Verdad? Me siento realizado y también estoy bien contento de escuchar las riquezas y anécdotas de cada uno de los muchachos porque yo creo que voy a aprender muchas cosas positivas y bonitas en esta tarde, ¿verdad? Así empieza mi experiencia, ¿verdad? Y es bonito escuchar cómo inicia uno en esta carrera tan bonita, difícil, pero bonita, ¿no? Yo en lo particular lo he disfrutado muchísimo. Déjenme decirles que yo recuerdo en aquellos años cuando yo inicié tocando una guitarra, yo, este, no era mi madre, agarra, agarra, ella tiene un violín, porque a ella le gustaban mucho las pastoras, ¿no? Entonces, ella quería a alguien que tocara guitarra porque tenía que, que lo acompañaran, pues, al violín. Entonces, este, le compran una guitarra y se la dan a mi hermano Mario. Y, este, entonces, teníamos, tengo un tío que en aquellos años tocaba con un grupo que se llama, se llamó Tropical San Antonio. Ahora se llama Dueto, ¿cómo se llama? Tidy su cielo azul. Y toca guitarras, ¿no? De, 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 de guitarras. Entonces, este, lo mandan, mi madre manda a mi hermano a, a, a aprender a tocar la guitarra con mi tío. Y yo ando jugando, este, cascareando en la calle que está ahí de, de esa casa, de la casa, de, 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 de mis abuelos maternos. Y ahí en esa casa, nosotros es donde íbamos a tomar agua. Entonces, este, ahí estaba enseñando a mi hermano Mario. Estaba enseñando a tocar guitarra y, este, llego, yo era muy mal hablado, hablado, sigo siendo mal hablado. Llego corriendo, ¿no? A tomar agua y, 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 perdón por la palabra, ¿sí lo puedo decir? ¿Sí? ¿Sí lo digo? Sí, sí. Bueno, le digo a mi tío Taide, que es el que lo estaba enseñando, le dije, que me le quedé viendo. Y le dije, esas chingaderas, ¿me estás enseñando? Y yo bien firme como tal, tocando guitarra, ¿no? Y acuerdo que estaba haciendo una, una figurita. Tum, 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 tum. Y dije, esas chingaderas, ¿me estás enseñando? Era el paciente tuntún. Algo así. Que le digo, que le digo, no, pues esa chingadera yo me la sé. Y entonces le quita la guitarra a mi hermano, dice, ándale cabrón, vamos a ver si es cierto. Y agarro con una, tum, 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 que se quedó. Aquí está tu chingadera, vamos a ir jugando. Me fui a jugar fútbol y el otro día, este, tengo la noticia que el que va a aprender a tocar guitarra es Gavino. No mi hermano Mario, ¿no? Entonces, ya tiene muchísimos años, este, pues he hecho muchas, muchísimas cosas, así como inició el proyecto, o mejor, la vida musical de un servidor. Y aquí tenemos, este, ya cantando y tocando, exactamente voy para 39 años de trayectoria. He hecho un montón de cosas, puedo decirlo así, tuve la oportunidad, ¿sí se puede decirlo? Tuve la oportunidad de producirle 20 discos a 20 canarios, tuve la oportunidad de producir a Gavino y su banda chica, ya vamos para 6 discos. Y aquí, aquí seguimos en pie de lucha echándole ganas. Hasta, hasta actuar con el guache cochino. Hasta actuar con el guache cochino, bueno, le hacemos a todo, ¿no? Este, y la verdad estoy muy contento, siempre he dicho que si, si, este, si mi vida se terminara aquí, yo me voy feliz, porque creo que he hecho lo que me gusta, lo disfruta, lo grande, tengo, soy muy estricto en esto, muy estricto, y no es estricto, muy estricto. Este, cuando yo estoy ensayando, no quiero que se me rime ninguno, cuando estoy haciendo música, no quiero que se me rime ninguno. Ya sabemos, viejón. No quiero nada, fíjate que cuando... Uy, qué miedo. Cuando, este, fíjate, cuando había algo que teníamos que preparar en Betis Canarios, entonces, y me daban la letra y no la traía yo aquí, o sea, no había trabajado nada en la casa. Entonces, yo agarraba, en aquellos años, tenían una huerta, tenían una huerta de mango, y yo me iba, corría, ¿no? Allá, porque aquí era, llegaban, nos reuníamos todos, pero este le contaba el chido, oye, mira que mira que estuve acá, que acá, fuera de la música. Y yo pegaba la carrera para allá, debajo de los mangos, para concentrarme, cómo lo voy a hacer. Cada quien tiene su forma de arreglar, por supuesto, cada quien tiene su forma de trabajar. La mía es muy fácil. Yo creo que vamos a coincidir en algo. Vamos a coincidir. Primero, pues buscamos, estamos haciendo la postproducción, que es el buscar la canción que vas a hacer, analizar cómo quieres que suene tu disco. Bueno, yo así me voy. ¿Cómo quieres que suene tu disco? Va a ser un disco ranchero, va a ser un disco de puros corridos, va a ser un disco mixeado de cumbias y corridos, las cumbias van a ser quebraditas, o X, ¿no? Cada quien tiene su forma. Esa es mi forma de trabajar. Y posteriormente, ahora sí me voy sobre los arreglos musicales. Ver esto, ok, ya decidimos cuánta, ya decidí cuánta música, qué canciones voy a grabar. Y ahí ahora sí me voy con los arreglos musicales, ok, ya se lo voy a hacer de esta manera. Mira, sí pruebo instrumentos, Nelson, sí pruebo instrumentos. Esta figura, ándela con los dos saxofones. No, no me gusta. A ver las trompetas, a ver el saxofón con el acordeón. La misma figura y ya decido qué instrumentación queda ahí. Ese micrófono funciona, ¿no sirve? Adelante, maestro, adelante. Ah, ¿o quién es el que sigue? No, no, está bien. Adelante. Gracias. Sí, pues gracias, ¿verdad? Yo desde Chamaquito, ¿verdad? Por el gusto de la música, sobre todo mi abuelito, a lo mejor por acá no, o no, algunos de los que no están viendo, si ya tienen noción de quién hablo, ¿verdad? Él se llamó Bardomiano Flores Frías. Casi nadie. Sí, gracias. Ahora sí, ¿verdad? Por sobrenombre le decían el Bravito. Para mí, ¿verdad? Un muy buen violinista. Y yo recuerdo yo jugando en su pobre casa, ¿verdad? Jugando ahí de Chamaquito. Y mi abuelito pues ahí ensayando. Ensayando él solo a veces. Igual a veces también ensayando con su... Me llamaban en aquel entonces con su conjunto, ¿verdad? De cuerda, ¿verdad? Y no, algo de verdad es que yo viví y que tuve esa dicha, ¿verdad? Y que lo recuerdo, pues, de veras, con mucho amor, ¿verdad? Igual, también mi padre fue saxofonista, fue el maestro Rilindo Flores, uno de los mejores saxofonistas en la Tierra Caliente, ¿verdad? También, y sobre todo también escritor de música. Pues de ahí, ¿verdad? Viene la descendencia de su amigo Nelson Flores. Empiezo yo a tocar con él. Antes empezó a tocar un hermano que tengo, ¿verdad? Que es tecladista también. Que se llama José Alberto Flores. Él empezó a trabajar con mi papá. Después, por motivos de estudios, eso tiene que salir, ¿verdad? A estudiar. De ahí desde la pehuala y pues mi papá me empieza a enseñar a mí, ¿verdad? Entonces, desde los 12 años, pues, yo empecé a trabajar con él. Como dice mi amigo Tavo, ¿verdad? No empieza uno luego produciendo, no empieza uno de músico, ¿verdad? Así, lo mismo con nuestro, mi amigo Gabino. Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pero yo creo que es algo que nos nace, ¿verdad? Algo que traemos, algo que desde Chamacos nos gustó y que, bueno, ahora lo disfrutamos, ¿verdad? Igual, también, pues, allí en su humilde casa, pues, tengo varios instrumentos y, igual, nos ponemos a escuchar el tema que vamos a proyectar, ¿verdad? Y, pues, empezamos, ¿verdad? Aquí queda este instrumento, aquí queda este otro. Tengo la fortuna de tocar este teclado y, pues, ya ahora, ¿verdad? Con los intensadores, pues, ahí mismo escuchamos la voz de un saxofón, la voz de un trombón, la voz de un piano, ¿verdad? Y, pues, ahí nos ponemos, perdón, a hacer los arreglos, ¿verdad? Y, pues, de veras, muy contento de producir a Tlapehuala Show, de producir a otro grupo, ¿verdad? Y, pues, sobre todo, muy contento de expresarlo, lo que nos gusta hacer y que, pues, también con eso conocemos otros lugares, hemos tenido la oportunidad también, ¿verdad?, de salir a otro país y conocer bonitos lugares y, como vuelvo a decir, ¿verdad?, como dice Tavo, y ganamos poquito dinero, ¿verdad? ¡Mierda! ¿Sí? Pero, pues, de veras, este... No más moches se compran. No más moches se compran. Sí, pues, de veras, muy contento de esta invitación. Yo creo que se viene algo muy bueno para la música de Tierra Caliente y eso es lo importante, ¿verdad?, lo importante de que nos reunamos, de que convivamos, de que, pues, nos vayamos involucrando más compañeros, ¿verdad?, porque, pues, este... La música de Tierra Caliente, de veras, que es muy bonita y, sobre todo, que ya ha gustado en muchos, en muchos lugares, no de nuestro estado, de otros estados, ¿verdad? Yo creo que hay que darle la importancia y, sobre todo, que se vea la unidad de nuestros compañeros, pues, ahorita, pues, estamos nosotros, ¿verdad?, yo creo que posteriormente vamos a ir reuniéndonos más, ¿verdad?, para que, pues, nuestra música se siga fortaleciendo. Pues, paso los micrófonos aquí a nuestro gran amigo... Ah, no, Clemente. Clemente. No se peleen. Antes quisiera pedir un fuerte aplauso para mi Copa Gabayno primero. Ah, gracias. Y un aplauso para el maestro Nelson también, de dar su manera de motivarnos, de sentirnos... Bueno, pues, este... Yo, este... Me involucraron mis hermanos, mi papá, este... Le gustaba por ahí rascarle las tripas a la guitarra y, este... Compró una guitarra y se enseñaron mis hermanos. Por acá está el hermano de los más grandes. Y, este... Y ahí me fui involucrando yo en este... En este rollo. Eh... Me acuerdo que... Que mi papá Tenía un radiosito amarillo con un botón. Y ahí se escuchaban los huracanes del norte. Pero ni en mis... Ni en mis sueños. Este... Me imaginé que un día me iban a grabar. Y, además, este... Y se los digo con... Con humildad, pero... Pero con presunción también. Me... Hoy por hoy me dice la... Don Lupe, el director. Dice... Galisteo, queremos este... Chapetti ya... Ha pegado muchas, pero queremos impulsar a Rocky. Este... Que me pregunte eso, hijo de eso. No chinguese. Este... Y le digo, pues... Lo que se me viene a la mente es este... Que haga un dueto con... Con su papá. Y va a salir ya esa... Esa canción está... Programada ahí. Este... Y son de las satisfacciones que... Que me han dado... Este... Mi papá en Gloria Este. Este... Ay, güey. Este... Tú dale, tú dale. No, no, no. Tú dale, chale para adelante. Le gustaba el pisto igual que a mí. Y este... Y... Y con mucho respeto... Este... Un tanto irresponsable con la familia. Y llegué a pensar este... Este... Como a... Como a querer criticar eso. Y tengo otro amigo que no voy a decir el nombre por... Por no... Por no quemarlo. Lo está viendo. Pero... Se va a dar cuenta. Porque es de las personas con más dinero de la región. Pero como su papá sí era responsable. Lo obligó a hacer lo que quería su papá. Y gracias a la irresponsabilidad de mi papá. Yo hoy estoy aquí y mañana en Houston. Y... Y... Todo su dinero está esclavo de su mismo dinero. Entonces... Creo que Dios a veces nos pone más allá de nuestros sueños. Yo hoy por hoy es este... Bajo la sombra de Dios hasta donde me dé licencia. Y no... Y más que el dinero. Escribir a mí me llena el alma. Y bueno, ya si le cae algo al bolsillo. Pues... A toda madre. Y este... Y este... He trabajado este... Con... Con... Con muchos grupos. Porque hemos hecho equipo con mi hermano. Este... Pues... Prácticamente para... La mayoría de los grupos de Tierra Caliente. Hemos... Este... Nos han... Tenido fe. Y... Y... Por ahí hemos... En unas le hemos atinado y en otras no. Pero este... Contento. Muy agradecido con mi cuñado. Porque gracias a él. Este... Fue que se me abrieron puertas con... Con los Huracanes del Norte. Curiosamente. Iba a la secundaria. Y este... Y escribí la primera canción. Después de 25... Horas. 25 horas. Y años. Este... Me grabaron. O sea. Primero. La 25 horas fue como que me abrió las puertas. De... 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 De muchos... Empezaron a creer en... 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 En mi trabajo. Pero te digo. La primera canción que escribí. Este... Fue la que me dio un premio. Un reconocimiento. Este... En 2015. Estuve... Entre los mejores compositores. Fue uno de los mejores compositores de Latinoamérica. Y me llena de orgullo. Y... Y tengo... O sea. Tengo esa... Esa... ¿Cómo les explico? Tengo... De que hagamos crecer aquí el asunto. Y que nos reunamos como... Como... Mácar. Como dice acá el... 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 Camarada. Reunirnos más seguido. Porque juntos hacemos más. Así es. Por ahí está el... Por ahí es donde más cala igual. Eso. No. ¿A tú? Sí. Adelante. 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 Bueno, bueno. Bueno, qué tal. Buenas tardes. Este... Pues ya nos presentamos a Efraín Toledo. Bueno, primeramente decirles que la historia comienza de Efraín Toledo con mucho respeto hacia los demás en las cantinas, ¿sí? Bueno, primero, este... Más que nada no tenía guitarra para tocar y tuvimos que conseguir una papá, este... Doscientos pesos valencia en ese entonces. Se la compró un tío, pero le tuve que llorar unas lágrimas porque la compraron, porque se encaprichó, no la querías comprar. ¿Valía la pena? Sí, dijo, dijo, dice, ¿vas por la guitarra después? Y después dijo, no, no, estaba bien. Enfadoso, para la guitarra, mañana la guitarra. Y dijo, ya, ya, mañana, ya, no, ya no vas. Y ya al otro día dijo, vas por la guitarra, dice. Pero no había quien, curiosamente, no había quien enseñara a tocar a Efraín, no había quien. No querían. Había un... Había que... No, no querían. Pero entonces uno, pues iba a las cantinas, ya agarramos las primeras... Ah, el primero que se iba a tocar al servidor un poquito fue este, el tío Chón, en Paz Descanse. Y resulta que la primera, alegres o tristes, alegres, no hay nada, algo así. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, tum, tum! El primer horno, ¿eh? El primer horno. Y este, y de ahí, este, de ahí, de ahí empezó a uno enseñar. Y se iba uno a las cantinas a correr y se veía los que estaban tocando, los señores que estaban en las cantinas entonces. Y Sol Mayor, Sol Mayor queda aquí, córrele para la casa y a darle a la guitarra hasta que no salía. Al ratito, córrele otra vez, a ver, ya cuando estaban los señores, pues ya no había que copiarle, ¿ah? Y así, así, poco a poco. Y entonces pasa, pasa que después se enseñó a tocar guitarra más o menos ahí, pero ya para no nombrar tanto los grupos musicales donde anduvimos y eso. No, sí, cuéntenos. Ah, sí, bueno. Anduvimos ahí. Y en ese entonces, Tavo ingresó a los players, en aquel entonces, players, sí, players. No, pero eran players primero, ¿ah? Primero y después, ah, ¿dienes este player? Y este, ingresa Rodolfo Toledo también a la batería, por cierto, y él el bajo y la, pero muy buenos para tocar ellos. Y pues cuando se llegó la música en los buques y Efraín muy bien verde en la guitarra, pues no, tocalas tú, Raúl García. Y la tocaba Raúl y yo nomás viendo. Y tú que haces, pues nomás viendo. Pero ya después ingresamos a Super Estrella y sí, como que se le picó el orgullo a uno. Y ahora sí, todas las de los Yonix, a sacarlas en la guitarra, las canciones de los Yonix, que nada más entonces de moda. Pero pasa el tiempo y de ahí, hacemos la dinastía, ¿ah? Hacemos la dinastía con la gracia de Dios. Hicimos la dinastía y con mucho gusto, bueno, no lo digo con mucho orgullo, porque el talento es de ellos, tocó dirigir como tocó, tocó dirigir a los mejores trombonistas en ese entonces de Tierra Caliente. Y para mí, el que sigue siendo el icono de la música, del trombón, es el Güero Gama. Tocó dirigir al Güero Gama en ese entonces. Y después viene Fernando Borja. En sí, en sí tocábamos, al principio el Güero Gama agarraba el trombón y tocaba en vivo y uno lo seguía con un teclado, lo seguía uno a segunda voz, siguiéndole, él tocando primera voz y uno siguiendo con el teclado. Una vez alternamos con la peguala show y llegamos, oye, no van a prestar al lado, no, no van a tocar en eso, van a tocar en el otro allá. Y me acuerdo que... No, pero... ¿No se acuerda bien de eso? Pero pues era obvio, la peguala era un gigante y sigue siendo un gigante la música. Y nosotros pues empezaba, pero ya pegaba la de Me persigue tus sombras, canciones, y vamos al otro escenario. Y órale, a darle, y el Güero janchachándole y uno... Pero, ¿cómo grabó el Güero Gama? ¿Cómo fue? El Güero Gama, le dijimos, tú vas a grabar... No, pero no sé ni en qué tono toco, no. Tú échale, fregazo, y no usted va a decir cómo lo va a hacer. Y ya, el Güero graba... Gama, perdón, graba, primera voz, ¿sabes qué? Y te vas a grabar la segunda voz. No, pues de volada, ese viejo de volada capta las cosas. Te lo dice ahorita y te lo está tocando ya. O sea, entonces él grabó las dos voces y en vivo, pues conseguimos un proteus por ahí, donde se oye como trombón, y lo seguía uno con... Después ingresa Fernando Borja a la dinastía y se veía, el tío no se veía bien, estaba, pues, se veía desafinado. O sea, como no, no agradable. ¿Te está bien, tú o bien? No, no, ya lo sabe. Ya se lo, ya lo dijimos en otra entrevista. Entonces, decían los amigos, decían los demás músicos, oye, oye, ¿pa' qué, Fernando? Se veía mejor cuando tú seguías al Güero con el teclado, tan desacoplado, se veía desacoplado Fernando el Güero. Pero pasa el tiempo y la verdad, como íconos de la música de Tierra Caliente en el trombón. Se agarraron. Se agarraron y, la verdad, acopladísimos, acopladísimos. Entonces fue un orgullo ver poder elegir. Con Fernando se echaba unas broncas a veces por ahí, porque él a su manera iba a ir y Efraín a su manera, entonces nos chocábamos. Entonces, amigos, de ahí se tocó ese lujo. ¿De dónde agarró las canciones? La Inastía Santa de las primeras brindo. ¿Qué sacrificio? ¿Cuáles más tiene por ahí? El día que te vayas. El día que te vayas, ¿dónde salieron de las cantinas? El Güero Gama las conocía. El Güero Gama sabía que hay canciones. A ver, Güero, esta se van a grabar en Dinastía. Y como uno hacía lo que quería en la Dinastía, se va a grabar eso y se acabó. Y se grabaron. Y de ahí, pues, ahí está. El día que te vayas, se quedó en el recuerdo de la gente. Brindo, no se diga. Entonces, amigos, dirigir... ¿Cómo? Ah, no, de mis favoritos, Dejó de Quererme. Dejó de Quererme, de las primeras. Está chulada. Y tocó dirigir, en ese entonces, de los mejores cantantes de Tierra Caliente, a Trini, también Trini. Trini, la leyenda, también tocó. Después vi a entrar a Alex Ortuño. Estaban bien verdecillos, pero traerlo, lo fuimos más o menos a Alex, lo fuimos llevando, lo fuimos llevando, y pues, miren, se convirtió en cantantes de Tierra Caliente. Pero bueno, pues, a la fecha seguimos como solista, y pues, aquí andamos todavía. Bravo, bravo. Perdón, que interrumpa un poquito a mi cuñado Gil. Adelante, cuñado. Vamos para adelante. Vamos a comentar un poquito lo que dice mi Rwanda Praín. Mi Rwanda Praín, señores, tiene un caso bien triste. Bien triste que él supo superar, o no sé si a la fecha todavía lo ha superado, ¿verdad? Una vez, este, en los primeros grupos allá de Tuzantla, yo ya andaba por ahí tocando con ellos, él todavía tocaba en las cantinas, mi hermano con mi tío, y, este, un día me dice, hermano, quiero ir a un baile contigo. Y yo, vamos, búsquete una camiseta por ahí decente, y te vas con nosotros al baile, ¿verdad? Este, pero el hijo del dueño del grupo, lo humilló. Él llegó bien ilusionado por ir a la tocada. En ese tiempo, nos trasladábamos en una cameta de rodillas, ¿verdad? Y yo le dije, súbete, hermano. Sube, digamos, ya en la tocada. Entonces, en ese tiempo, el hijo del dueño era un poco despotada. Llega y dice, ¿y a ti qué te invitó? Entonces, ¿quién es? Yo le digo, yo le invité, yo le invité. A mi hermano le tiene la ilusión de ir a un baile, ¿por qué? Pues él, solamente toca en las calles, quiere oír cómo suena una guitarra eléctrica, cómo suena un sonido. Pero en ese tiempo, el grupo musical será una novedad, señores. La verdad, en toda la terapia. Yo le invité, quiero que vaya con nosotros. Bájate y te muevas a tu casa. Si no, por esa musiquita, algo así, de algo así. Salen cosas que duelen, que las recuerda uno y las lágrimas se valen. Porque somos seres humanos y cuando hay una persona que no cree en ti, pues te baja la moral, cuando vas queriendo hacer algo en la vida y llegan personas que nos bajan la moral, pues si duele, y son recuerdos que quedan bien grabados. Y retos, hermano. Retos que te presentan en la vida. Yo recorrí de aquí, déjalo, déjalo que vaya. Él tiene ganas de ir. Dice, no, vete a tu casa. Y el carro se arrancó y mi hermano, corriendo atrás del carro, perdón, no se oye este. No, y después también el maestro que enseñó a Tavo a tocar, maestro, pues no puede enseñar a tocar, dice, solo uno, que se vaya a Tavo, lo dijimos. Y así quedó. Y este, a mí no se me olvida eso, más tarde, mi hermano, tuve la oportunidad de juntarnos con esa persona, ya tomando ahí, y este, mi hermano, tuvo la sencillez, la humildad, de no maltratarlo, decirle, sabes qué, nunca en tu vida vuelvas a ser eso, me hiciste a mi niño, dice, porque, este, fíjate cómo es la vida, fíjate ahora, donde estás tú y donde estoy yo ahora, que te quede experiencia, que no debes humillar a nadie, porque, estamos arriba hasta el sábado. No, disculpe, disculpe. No, no se lo hagan. Son historias. No, no se lo hagan. ¿Quién sigue? ¿Tú eres tú? ¿Soy yo? Por último, ¿cuál es una producción a su grupo y no les cubre, no les cubre a la provincia, no le hice a su grupo. Un aplauso. Dale, dale. No, pues, antes que nada, pues, muchas gracias, gracias por, por dejarme formar parte de, de este proyecto, que es solamente el inicio de, de, mucha apertura. Hablemos del tema, por eso, precisamente, que haya apertura para todos los, compañeros de la música, y, y como dice Gabino, hay historias, que duelen, y esperemos que, hoy, en las nuevas generaciones, no suceda eso, que, que, que los que están, les den la apertura, para, exponer, para, que se den a conocer sus talentos, y, y esto pasa, esto pasa así. Pues, mi historia comienza, a, a los, seis años, también. Mi padre, él tenía una guitarrita, y él, tocaba poco, pero tocaba en casa, nada más para él. Y, recuerdo también, una anécdota de, de, este, cuando mi papá tocaba, tocaba una canción, que, que, por cierto, me gustaba, fue la primera canción, que me gustaba, la, la que dice, al otro lado, del puente, de la piedad, Perro Negro. El Perro Negro. Perro Negro. Sin cabas de gusto. Yo estoy viejo, ¿no? El Perro Negro. Y le gustaba, me gustaba mucho, y cuando él la tocaba, yo, y yo me revolcaba de gusto, y brincaba. Brincaba de, de alegría. Esa fue la primera canción, que, que yo escuché. De ahí, nace mi gusto por la música, este, en un tiempo futuro, nos vamos a, a Estados Unidos, formamos un grupo, que se llamaba, Los Gales, con mis hermanos, mis hermanos y yo. Clem entró después, y estuvimos trabajando, haciendo música grupera, en aquel tiempo, la música grupera, era la que estaba, en su apogeo. Y, y después, yo recuerdo muy bien, y también, este, me viene a la mente, porque, mi cuñado menciona mucho, este, en sus entrevistas, la historia de, de las 20 mujeres de negro. Ah, sí. Polémica. Esa historia, bueno, de cierta forma, yo fui parte de, de esa historia, porque esa canción, nosotros, fue, fue el disco, no, no la canción, fue un disco que, que ayudamos a producir, era un grupo que se llamaba, o se llama, no sé si usted está trabajando ahorita, los soldados de Lolita, son de unos paisanos míos, de acá, de Platanillo, del municipio de Ciccio, es Ciccio. entonces, se dice que, quien empezó, que quien la grabó, en ese tiempo, los pajaritos de Tacopa, fueron a Estados Unidos, nosotros, la grabamos primero, porque nos la llevó, el señor, este, Villaseñor, Juan, Juan Villaseñor, y recuerdo bien, que los pajaritos, fueron, y la hicieron éxito, y por decir así, fueron, los que la dieron a conocer, entonces, yo produje, ese disco, de los soldados de Lolita, porque, don Juan Villaseñor, llevó la canción, y la grabamos, y no pasó nada, fue, pasó esa percibida, en ese tiempo, los pajaritos, fueron, en un micro, no sé si verde o azul, pero era un micro, el primero que tenía, de los primeros grupos, que entraron a Estados Unidos, y que andaban sonando, también, que bonita las mujeres, que bonita las mujeres, bueno, muestra de eso, y yo la saqué de un grupo, de violín, que bonita las mujeres, cuando no piden dinero, que bonita las mujeres, que solo dicen, te quiero, en ese disco, iban a esas dos canciones, por eso lo digo, y a lo mejor, coincido, o no coincido, con alguna historia, pero esa es mi historia, después, me han dado la oportunidad, todos los grupos, como dice mi hermano, todos los grupos, o varios de los grupos, de Tierra Caliente, los más mencionados, por mencionar, Toño y Freddy, hice siete discos, en Toño y Freddy, en coproducción, con mi hermano, hicimos siete discos, después, exitoso, por cierto, claro que sí, después Sagitario, me invitó, a participar, en sus producciones, hemos trabajado, con Sagitario, con Cuauhtémoc, por orden, de discos, con playas, y después, con Dinastía, cuñado, me ha invitado, mi cuñado, a tener la gentileza, de invitarme, a participar de, con Canarias, por Tierra Caliente, yo me invitó, a participar, todavía no, de manera, muy amplia, pero sí, cuando había, o cuando, hay una producción, él me invita, y entonces, les sugerimos temas, trabajamos, con el tema, de 25 horas, con mi hermano, yo y usted, si lo recuerda, cuando quiero bloguear, le llamo Gil, pero sí, agradezco, a todos los grupos, y precisamente, este, agradecemos también, a los organizadores, de este, de este evento, para, que la gente, que no sabe, como decía, viejón, la gente, que no sabe, algunas historias, como estas, que se han contado aquí, que nos pregunten, que nos pregunten, y podemos decirles, porque a lo mejor, hay cosas, que la gente, desconoce, así es, he trabajado, con, en coproducción, y me han invitado, a la dinastía, Beto de sus canarios, cuando usted, dejó el barco, y me invitaron, me dejó, una tarea, bastante fuerte, no, que pasó, estaba fácil, estaba fácil, estaba fácil, superar el trabajo, de, el gran maestro, Gabino, fue un trabajo, muy excelente, me invitaron, a hacer un disco, y lo hice, pues este, de la manera, más normal, y digna, que pude, este, trabajamos con ellos, temo, me ha invitado, este, puedo decir, me siento orgulloso, de que me, que ven a mí, la persona, que les puede colaborar, actualmente, estamos trabajando, con lo de Toño y Freddy, que es el reencuentro, para que la gente, se entere, estamos trabajando, con lo de Toño y Freddy, algunos duetos, con gente de Sinaloa, este, me han tenido la confianza, de poder ayudarles, y le agradezco mucho, antes que nada, a Dios, al público, que es el que hace, y que deshace, muchas gracias, y, y seguimos en la charla, aquí hay mucho, mucha tela, donde cortar, para que sepan, o para que se entere, este, de que lado más, calaiguana, si me gustó, el nombre, este, de que lado más, calaiguana, porque está muy difícil, de darles cuenta, no, muchachos, este, la verdad, yo, yo, estoy contento, que me tomen en cuenta, en esta charla, afortunadamente, este, empezamos, tenemos algo en común, como empezamos, haciendo, los primeros, pininos, los primeros pasitos, sin ver, hasta donde podemos, hasta donde íbamos a llegar, qué íbamos a hacer, que íbamos, la verdad, en lo que respecta a Gavino, este, empecé a trabajar, desde ceros, recuerdo, que la primera guitarra eléctrica, que toqué, fue en el 87, eh, reventé todas las cuerdas, en la segunda tocada, todas, todas las cuerdas, y le estaba poniendo cuerdas, de, de, de guitarra, este, acústica, de, de las que, cometa, pero no, son, son, metálicas, ah, metálicas, y, este, pues, anduvimos ahí trabajando, soy, este, este se llama, de qué lado más caliguana, pero en realidad estamos, eh, reunidos con personas, que nos ha tocado producir, música, que al final de cuentas, este, quien, quien se lleva, pues ahora sí, que a quien tenemos que, flechar o, o, o meterle esa canción, es a un público, que es el que, el que compra todo, el que hace todo el movimiento, nosotros, hacemos música, siempre pensando, en un público que tenemos, y, este, y, y es un poco complicado, porque a veces, me ha tocado, que, trabajamos un tema, y decimos, esta canción, es la que, es la que vamos a tirar, no, que la vamos a lanzar, y la lanzamos, Nelson, y no pasa nada, pero, y resulta, que la que, la que sucede, es otra, que, que no, que no la he tenido, entonces, reitero, es muy complicado, pero, al mismo tiempo, son retos, no, estás ahí trabajando, te formas, esto no me funcionó, que me faltó, que pasó con esto, yo soy una persona, lírico, yo soy lírico, eh, conozco un poco de armonía, un poquito de armonía, te digo, si es del uno al diez, yo conozco, yo creo que uno o dos, no mucho, este, no conozco nada, pero, me ha ayudado mucho, a ir, yo soy más, este, como, como le dijera, más sencillo, en producir música, ¿no? Primero, les decía, primero me voy a hacer la, la, la postproducción, y posteriormente decido, como, qué, qué tipo de, si va a ser una tonobanda, si va a ser una canción norteña, ranchera, y todo eso, es la forma de trabajar de Gavino, creo que, que les admiro un montón de trabajo, Galisteos, Maestro Nelson, este, Tavo, Efraín, los admiro, porque, uno, uno se enriquece, del trabajo que hace, que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Y vas, este, tratando de hacer muchas cosas, cada quien tiene un estilo, cada quien tiene su forma de producir, cada quien tiene, su forma de, de acomodar, este, pues, los acordes y todo, cada quien tiene su forma, pero al final de cuentas, yo creo que, quien decide, quien decide es un público, es el que, el que te, el que te aplaude, es el que hace todo, para que tu trabajo, pues, este, salga para adelante, tuve, la oportunidad de producirle, a Beto, 20 discos, este, si me preguntan, mucha gente, ya pues, tienes ratito, si, ya estoy viejo, yo creo que eso quiso darme, el temer, ya estoy viejo, hecho, este, la verdad, he hecho, he hecho muchas cosas, y yo soy, yo le agradezco, yo le agradezco, este, a un tío padre, que falleció, hace unos cuantos años, dos, tres años, le agradezco un montón, porque, siempre que íbamos a hacer, un disco nuevo, tenía esa oportunidad, de, de que Beto, agarraba un teléfono, y me decía, disco nuevo, vamos a hacer disco nuevo, no, y yo le decía, si yo no tenía nada preparado, para cuando lo quieres, no, pues, para dentro de un mes, no, no, ¿qué pasó? espérate, no tengo nada, a partir de ahí, tenía que visitar, a mi tío padre, que falleció, señor Serafín Palacios, que falleció, y este, a partir de ahí, ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué te puedo mencionar? Por el bien de los dos, una espina de dolor, me voy, me voy amor, me voy hablando, se llama me voy, este, aquí en Esperas, este, nomás por algo, que se me viene aquí en mente, pero un montón de música, puro bombazo, que yo tenía que recurrir, las horas ya se fueron, ¿no? Tienes algo, perdón que te interrumpa, tienes algo, sabes seleccionar las cosas, estuvo bien recabrón, cuando nos tocó que hacer el disco, después que tú te fuiste, porque, como tú, como tú, este, empezaste, tenías exactamente, identificado, lo que funcionaba con ellos, y eso es, 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 es dificilísimo, eso es algo, muy difícil, y que se, que se valora, lo, lo que, no sé si les ha pasado, que a veces, como dices, este, tú piensas que va a jalar algo, y de repente, jala otra cosa, lo, lo único, o, que yo siento que a nosotros nos ha dado resultados, es que trabajar con buena vibra, con buena vibra, y se crean, se crean los éxitos, voy a hablar un poquito, y perdón que te interrumpa, voy a hablar un poquito, de, 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 de las 25 horas, Toño y Freddy andaba, hasta arriba, y me acuerdo, en la huerta, lo voy a decir, este, son, son mis padrinos ellos, y los aprecio mucho, pero tengo que sacar, así cuajarón, llegó borracho Toño, y este, mi canal siempre ha sido así, como muy, como tú, como muy exigente, y, y le, me acuerdo que le dijo, este, Toño, este, pues deberías de, de tener respeto, y, y, ¿qué crees que le dijo? Le dijo, tú, o sea, Toño y Freddy, es por Toño y Freddy, tú nunca has podido hacer pegar, tu, tu, tu grupito, la dinastía fue por Toño y Freddy, y, este, me entró un pinche coraje divino, la canción de 25 horas, estaba diseñada para ellos, y, me acuerdo que le dije, este, préstame la guitarra, para embrocársela en la cabeza, este güey, para que te, para que te tenga respeto, para que te valore, ese día, mi canal dijo, es el último día que trabajo con ustedes, váyanlo buscando, y, este, y me puse a pensar, bueno, será que Dios tiene favoritos, nada, y, y estaba en el, en el peor momento de la dinastía, porque salieron todos los muchachos, los trallones, todos los músicos, y le digo a mi cuñado, graba, me acuerdo que fuimos a Lovianos, y, y le digo, cuñado, tengo esta canción, grábala, mi cuñado dice que, y son mentiras, dice, que en cuanto la escucharon, la, la que iban a promover, es la de te seguiré, sí, y, este, y que la graban, y ándale, que ahí tienes a la dinastía funcionando, sin aquellos, y aquellos, le dieron hacia abajo, este, son, es la, la vuelta del triángulo de la vida, ni siempre estás arriba, ni siempre abajo, y ni siempre estable, no puedes, Dios no tiene favoritos, solo, hay que, hay que trabajar, yo, yo personalmente, y lo digo, del alma, he trabajado, en mi persona, mientras, mejor, mejor, soy, mejor me va, eso, eso es lo que quería, eso, muy bien, bueno, pues, para hacer alguna, pequeña dinámica, aquí, que también la gente, en, los en vivos, interactúe un poco, pues, ya estamos hablando de historia, estamos hablando de diferentes agrupaciones, por ahí comenten, ahora sí que, quiénes son sus favoritos, algún grupo de Tierra Caliente, que ustedes conozcan, pero, por aquí, a los productores, les vamos a poner, que nos mencionen, tres, no sus favoritos, a lo mejor, a unos nuevos, unos viejos, unos con éxito, a unos que le están haciendo, a lo mejor, como dice, a lo mejor, dicen, aquí está, hay bastante talento, pero todavía, como que no despega, como que algo les falta, tienen talento, pero algo les falta, mencionen tres, o cinco, vamos a mencionar cinco, cada quien que me mencione, cinco grupos, de Tierra Caliente, de cualquier, ahora sí que, este, bandas, grupos, este, de lo que sea, de Tierra Caliente, que digan, bueno, pues esto, me gusta este, no importa, no vamos a decir así, como que, es el mejor, simplemente, como que, sus cinco grupos favoritos, ¿tiene que ser de Tierra Caliente, o también pueden ser artistas? o bueno, yo creo que sí, a ver, vamos, vamos a empezar primero, a lo mejor, algún otro, su artista favorito, digamos, que haya influido, que haya influido, ah, ok, vamos a empezar por eso, algún artista que haya influido, pues ahora sí que en usted, o los tres artistas, los tres artistas que hayan influido, pues ahora sí que en ustedes. Pues, yo les platico esta historia de, de, mi música favorita, porque precisamente de ahí viene el éxito más grande, que yo he creado, para iniciar tu sanzla, y no yo, fue Dios a través de mí, este, cuando yo estuve estudiando en el seminario de Atacámbaro, Michoacán, este, por ahí en la, en la filosofía, estaba en primera filosofía, este, un sacerdote me regaló un disco, viejito, de un grupo que yo desconocía, y el grupo, se llamaba, o se llama Trigo Limpio, yo creo que se sabe poco de él, aquí en México, o al menos en nuestra región, en ese disco, señores, vienen canciones muy bonitas, muy bonitas, que yo, escuchaba el disco, una, dos, tres, no me enfadaba, ese disco, canciones muy bellas, y una de esas canciones, este, era Te Quiero Para Mí, entonces, este, en ese tiempo, mi hermano Fraín Toledo, que está, no me deja mentir, ya, ya grababan dinastía, música romántica, habían grabado, después de tanto, de José María Napoleón, ¿verdad? Y habían grabado, este, hace tiempo, que me doy la tristeza, del maestro Rico Tobá, ¿verdad? Temas muy bonitos, pero que ya eran conocidos, y no sé si, si estén de acuerdo conmigo, pero con un tema, es muy bonito, pero ya es muy conocido, es difícil que, que impacte en el mercado, ¿verdad? Gusta, pero no puede tener un impacto, igual que un tema inédito, o un tema muy escondido, muy desconocido, ¿verdad? Yo como productor, así lo pienso, ¿no? Entonces, este, en ese disco, de trigo limpio, vienen canciones muy bonitas, ¿verdad? Y una de esas era Te Quiero Para Mí. Yo llegué, y se lo sugería a los, a los muchachos, mi hermano Fraín, aquí está, este, escuchando, no me hacen mucho caso, dicen que era algo muy fino, para la región, es que la región, dice, más ranchera, hermano, más ranchera, más canciones de zapateados, canciones cumbias también, y, y más, más ranchero, corridos y rancheras, dice, este, ese tema, son bonito, pero está muy romántico, dice, para esta región, así me dijo uno de mis hermanos, ¿verdad? Yo le dije, ¿saben qué? Vamos a grabarla, como quiera, han grabado muchas, que no han pegado, y una más, una más, que tanto, una más, sí, que se vaya allí al montón, este, mi hermano, por ejemplo, uno de los que me apoyaron, él y Javier Jaimes, el baterista de la dinastía, que dijo, sí, estamos grabados, como quiera, a ver qué pasa, ¿verdad? Este, no sé, yo creo que yo traía, en ese tiempo, la santidad del seminario, ¿verdad? o la bendición de Dios, porque es la fecha, te quiero para mí, es un, uno de los himnos grandes, románticos de la tierra caliente, con dinastía de tu santa, con los mismos instrumentos, ¿verdad? Una tubita, un timbal, que ellos usan ahí, ya de estilo, unas voces, como Parino Paredi, que canta muy bonito, su voz muy, muy sutil, ¿verdad? Este, y bueno, este grupo, hasta la fecha, yo lo sigo escuchando, escucho mucho trigo limpio, y escucho mocedales, por la influencia del maestro, Juan Carlos Calderón, que es un compositor, de los grandes, grandes de Hispanoamérica, ¿verdad? Y a cantar al diente, de los que me gustan, por ahí, escucho por ahí, de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, la época de Pajaritos de Tacupa, con 20 mujeres de negro, como debe ser pobre, en una época muy bonita, ¿verdad? Escucho, mentiras, puras, puras mentiras, del maestro Nelson, ¿verdad? Me gusta el tapeola show, por el de boleros, maestro, ¿verdad? Es una música que yo, que yo escucho, de repente, cuando me echan unas brillas por ahí, pues escucho a don José Luisito, José Luisito Dion, con la banda roja, también, ¿verdad? Escucho a todos, menos a la inestadía, ya estoy empalado, a tanta inestadía, pues tenemos que escucharla a diario, ¿verdad? Buñadito. Muy bien, muy bien. No estoy pensando, yo estoy pensando, échale, échale. Agarra, maestro Nelson, adelante, adelante. Échale, con toda la confianza del mundo, ándale. Bueno, antes de, de, de que hable el maestro, quiero, también, disculparme con mi padrino, Toño y Freddy, este. Y ya, dentro mía, ¿verdad? No, ya dentro mía. No, porque, en verdad, siempre, siempre, Toño en especial, de hecho, la canción de 25 horas, la idea fue de él. Le dijo, este, mira, güey, esto, tiene un chingo de talento, y dice, yo, yo tengo la idea, pero tú eres el que la sabes hacer canción. Y, este, y me ha tenido mucha confianza, y, y he visto mucha madurez, y Dios creo que es, les está dando una segunda oportunidad, o no sé cuántas, pero, este, los, los felicito, y trabajamos ya, este, hicimos dos canciones, este, que produjimos con mi, con mi carnal, como Globo en el aire, y traigan las otras, este, las hicimos allá con, con mi compadre Colorín, productor de, de Yván, este, con ese señor también, y quiero ver, a lo mejor si va a ver la entrevista, hemos tenido, hemos tenido, tanta compatibilidad, nosotros, ensayamos, las canciones, acá las llevamos preparadas, maqueteadas, y luego, de repente, mi compadre dice, compadre, ese ritmo no me gusta, digo, dele pues a la chingada, haga lo que le dé su chingada, y nos ha, y nos ha dado, este, un buen resultado, me acuerdo, la de, me va a extrañar, que hicimos acá en el Picacho, por cierto, acá en, nos subimos y juega, así, hasta Lucio, ah, acá en el guía, el guía turista, el guía, iba en una mula, y se, y se, se llevó la comida, hasta arriba, y nosotros acá, moriéndonos de hambre abajo, este, saludo Lucio, y este, pero, a lo que voy, este, compañeros, es que, como cuando uno se abre, a que, a que el otro, también tiene razón, o tiene su idea, hay que dejar, de repente, que le dé, y, y salen cosas muy buenas, como las que van a salir, de acá, primero Dios. Adelante, más o menos. Sí, pues, como les decía, hace un momento, verdad, muy contento, verdad, muy contento de escuchar, muchas análogas, muchas vivencias, los inicios, de veras, es algo, algo muy bonito, verdad, que, que uno lo lleva muy dentro, hace rato, nuestros, mis amigos de dinastía, verdad, comentaron, también, un incidente que pasó, en aquellos años, cuando ellos iniciaban, que, iban a tocar en el equipo de nosotros, y el rato, el promotor, igual, me dice, no, como tú ves, no, van a tocar el otro, que fue, ya se la sacó, maestro, no, hay que aclarar, verdad, porque, mira, este, hay que aclarar, porque tú estás aclarando, no, 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 son cosas que pasan, verdad, y, de veras, yo me siento muy contento, de estar aquí, con todos, y, sobre todo, verdad, que se lleve recto esto, que se vea, que lo vea todo nuestro público, todo el público, de nuestro gran amigo Berni, verdad, y, pues, el texto está bien dicho, verdad, como Máscala Iguana, verdad, ¿de qué lado Máscala Iguana? ¿de qué lado Máscala Iguana, no? De veras, este, pues, un buen trabajo, ahora sí, para saber, ¿no? Sí, y qué bonito, verdad, que cada quien comente, verdad, lo que ha vivido, cómo se ha hecho, esto no es nada fácil, esto, yo creo que a todos los que estamos aquí, nos ha costado, nos ha costado, este, ha sido, pues, momentos difíciles, momentos también muy bonitos, verdad, que uno los lleva muy dentro, verdad, y, bueno, lo que la pregunta, verdad, que hacía nuestro amigo Bernie, desde con mi padre, yo empecé a trabajar, empecé a trabajar ya con él, como él me enseñó, como tecladista, empecé a trabajar, y tocamos mucho nosotros, la música de los socios del ritmo, ¿sí? o sea, y esa música, pues, a mí se me quedó también, ¿verdad? Llegó para quedar así. Sí, la verdad, o sea, ¿por qué? porque, pues, musicalmente, este, a mi papá, pues, siempre le gustaba, lo, lo, un poco más difícil, ¿verdad? Y en ese momento, los socios tocaban, verdad, música, sobre todo, que llevaba mucho metal, ¿verdad? Y, pues, esa música, con esa inicie, y, la verdad, pues, también, admiro mucho a ese grupo, porque todavía sigue, y, pues, la verdad, así que, este, lo llevo siempre conmigo, y, ¿alguna vez les ha tocado, tocar? Sí, el tenemos alternado con ellos, este, hemos convivido con ellos también, ¿verdad? Y algo que, de veras, me siento muy contento, y, pues, de ir, los bookies también, los bookies, un grupo, de veras, que, que, también, yo creo que todos, ¿verdad? Los llevamos, este, en mente, ¿verdad? Y que, pues, el señor Marco Antonio Rosolís, todavía, sigue, ¿verdad? Este, pues, en este ambiente, ¿verdad? Y, bueno, de aquí de la región, yo te voy, no te voy a decir que, tres ni cuatro, ahí me gustan todos, ¿verdad? Me gustan todos, porque, realmente, ¿verdad? Todos, cada quien hace lo suyo, y, 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 pues, yo, gracias a Dios, ¿verdad? Y, y me siento muy contento de que, la música de la Tierra Caliente, sobresale, ¿verdad? Y, pues, de veras, este, nuevamente, gracias por la invitación, y muy contento, de veras. Eso. Adelante, jefe. Saludos, saludos del aire, les voy a interrumpir un poquillo. Adelante, de profe. Adelante, Así, nos hablamos acá, De guaches. Ah, sí, mero. Yo creo que yo controlo los micrófonos, el profe. Oh, ya se puso contento. Ya está contento, ya. Ya los publicamos, pero, a ver si aparecen. Van a aparecer, primero Dios. Muchachos, por aquí platicando, todos, grandes productores musicales, de cierta forma, y en gran impacto, también muchos, este, fueron parte de agrupaciones, y son parte, por supuesto, de agrupaciones musicales, algunos tienen sus propios grupos, y la parte metódica de este asunto, es que, han producido, bastantes cuestiones, su amigo, el profe Iván Sosa, de la página de Tiquichérez, les pregunta, algo bien importante, que platicábamos con Tavo, platicábamos acá, con los guaches de Tlapehuala, vaya con todos ustedes, la música de Tierra Caliente, que ustedes han producido, pues, sin duda, impacta en la Tierra Caliente, que es esta, la nuestra, la propia, y trasciende, y trascendió fronteras, como lo es la Unión Americana, pero, dividiendo esta pregunta, a dos formas, ¿qué estados, de la República Mexicana, apropian, esta música de nosotros, que, de antemano, pues, sabemos que Tierra Caliente, es Michoacán, y Guerrero, ¿verdad? Pero, ¿qué estados, y estado de, parte del Estado de México, ¿qué estados, la apropian, y la arraigan bastante, en general, ¿no?, de todas sus producciones, y, ¿qué estados, de nosotros, de México, nos falta llegar? ¿qué estados, todavía son difíciles, que esta música, de nosotros, que nos da identidad, aún aquí en nuestra nación, hace falta, pues, ustedes, ¿no?, su música trasciende, y por ahí dejamos la interrogante, en general, a todos, muchachos. ¿Todos? O sea, que me toca en mí. Yo creo que todos han producido, en diferentes agrupaciones, y vaya, si por ahí nos pueden orientar, porque, pues, platicábamos con Tavo, aquí con varios, pues, la música, pues, es propia, ¿no?, de aquí de la región, y trasciéndela a Estados Unidos, pero una vez platicaba con uno de ustedes, decían, no, es que ahí no ha estado al que mero, fulano y perengano, todavía nos falta, Tierra Caliente, falta que impacte ahí, y hay, y el estado, el estado perengano, no hombre, está lejos de Michoacán, pero, ¿cómo nos piden? Por ahí va encaminado, ¿no? Yo creo que, que es muy buena pregunta, y este, la música de Tierra Caliente, es fuertísima. Hoy en día, este, los grupos que tienen la posibilidad, de ir a Estados Unidos, este, ya no son bailes, son bailes únicamente calentanos, no son bailes de gente de nuestro México, estados fuertes para la música calentana, y que, me gustaría que en un futuro, lo trabajáramos, como tiene que ser, porque ya he tenido la oportunidad, de estar ahí, en esos estados, lo que es, vámonos de aquí para allá, Guanajuato, sí, escuchan la música de Tierra Caliente, pero hay que trabajarlo más, hay que trabajar, porque Guanajuato es grande, Zacatecas, estuve la oportunidad, de estar en el proyecto, de Beto y Scalario, y llega la música, de Tierra Caliente, a Zacatecas, San Luis, también, Aguascalientes, San Luis Potosí, fuertísimo, para la música, de Tierra Caliente, fuertísimo, Querétaro, ya lo dije, Guanajuato, yo creo que por acá, Colima, por ese lado, Oaxaca, Oaxaca, son estados, si nos falta, precisamente, esto, y, con Beto y Scalario, estábamos estrenando, la canción de, Palomita de Alas Blancas, nos invitan, a un festival de radio, en Aguascalientes, en mero, Aguascalientes, Aguascalientes, y lo que sucede, como, como compañeros, músicos, que formamos, una agrupación, y con la mentalidad, siempre al revés, yo, era una de ellas, que me dijeron, oye, están pidiendo, el grupo, un festival de radio, en Aguascalientes, ay, chingada, no, Beto, que vamos a hacer, Aguascalientes, quien nos va a conocer, para ella, no, este, a gritos, y a sombrerazos, me convencieron, de ir a Aguascalientes, vamos a Aguascalientes, a un festival de radio, este, llegamos, 10, 11 de la mañana, nos pusieron en un hotel, a descansar, y llega, la persona encargada, del, del proyecto, de la radio, dice, muchachos, quiero decirles, que la locación del evento, este, se cambió, más, yo les dije, para que veníamos, yo les dije, oye, si, si no nos conocen, en una locación, o en un lugar, donde ya nos, nos están anunciando, y todo el rollo, pues acá menos, por otro lado, no, 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 bueno, se cambió la locación, nos vamos, a un lugar, cerquita, como a 10 minutos, 15 minutos, de Aguascalientes, donde era el evento, porque donde nos esperaron, pues ahí, una plaza, ahí donde se iba a hacer el evento, nos cambiaron, como 15 minutos, ahí vamos, bueno, ya estoy aquí, vamos, llega el autobús, de Ventus Canarios, parece que era la canción, de Palomita, de Blancas, llega el autobús, de Ventus Canarios, se estaciona, cuando miro, y empieza a venir, el montón de gente, hacia el autobús, acá, ¿qué sucede aquí? ¿qué dijiste? ¿dónde está? respetuosamente, la gente empieza a hacer una fila, en la puerta, del autobús de Beto, y cuando yo voy, voy viendo la fila, acá, todavía no nos toca a nosotros, y la gente respetuosamente, pegada, la primera que llegó allí, llegó ahí, y, una finca fila, les digo una cosa, es el lugar, donde más autógrafos, me ha tocado dar, en toda la historia, que yo estoy en Ventus Canarios, me llevé una sorpresón, ok, autógrafo, 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 y se llega a la presentación, este, disculpen, ya estoy encima de la presentación, pam, 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 me subo, a todo pulmón, mano, cantando las canciones, y me quedaba yo, decía, ahí aprendí, que no tengo que ser negativo, tengo que echarle, no, nos subimos al escenario, palomita, tuve una novia, no, mano, o sea, no cantabas, palomita a las blancas, no cantabas, fuerte, olvídala, está, no, decía yo, a esto no quería venir, pasó, aprendiste, aprendí, a que, a que nos llevamos sorpresas en la vida, aprendí, a que el negocio, no es negarnos, si hubiese habido, cinco gentes, ahí debería haber, tendría haber que haber aprendido, de que, a esas cinco gentes, son un público que tienes, y que tienes que trabajar, para que el otro sean, veinte, cincuenta, cien, o doscientos, o mil, me llevo una gran sorpresa, una anécdota, que no se me olvida, de ahí para el real, corriendo por todos lados, trabajamos por todos lados, era, en Beto, y sus canarios, nos, nos, nos enseñó, me enseñó, bueno, mejor dicho, nos enseñó, nos puso la escuela ahí, el que quiso aprender, aprendió, el que no, no, pero, tuve la oportunidad, de estar dentro de los estudios, de grabación, yo no llegaba para la casa, era pleito, que tenía, con mi señora, broncas que tenía, porque, pues, era el encargado, Nelson, de estar, este, grabando, este, ahora, se quedaba el tecladista, pues, hoy, hoy en día, se saben que, que ya, este, no necesitamos todo el montón, haces las, las guías con la boca, con un tecladito, haces la guía, está en el tono, y papá, papá, aquí entra, ¿verdad? y no necesitas, y ahora, falta el baterista, Kale, y no tienes toda la gente ahí, ahora canto hasta yo, con la tecnología, ahí está, canta yo, y que no canta yo, dice el dicho, ¿no? Entonces, la verdad, hemos, he aprendido muchísimo, en ese, en esa, en esa situación, en no decir no, este, los medios de comunicación, juegan un papel importantísimo, en este movimiento, pero Gavino, ya, ya, este, las estrellitas, ya hay como para el mezcalito, ¿eh? Si hay, ¿se escucha por ahí alguien, algún patrocinador de mezcal? Este, ahorita que escucho a Gavino, yo creo que todos, todos los compañeros, que estamos aquí presentes, tenemos, alguna historia bonita, de que nos ha pasado, que nos ha sorprendido, alguna vez, ¿verdad? A nosotros nos pasó, en un estado, que ni se van a imaginar, en el estado de Chiapas, nos caí una tocada, y mi hermano, Rodo, creo que me quiere subir, ¡ah! Tengo un momento de Chiapas, ¿qué voy a hacer yo por allá? Vayan ustedes, ¿verdad? Nos fuimos a Chiapas, y este, no sé si Ginto, ya estaba con nosotros, en este, un día antes de nosotros, la banda, más famosa, actualmente, ahorita en México, todo el mundo sabía quién es, ¿eh? Para no me sonar, es que iba a... No, no, diga, diga. La banda de Merced, un día antes que nosotros, yo dije, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, un día antes, antes de la cofre basura, nomás, ahí en Chiapas, ¿verdad? Ahí cerquita de la tierra, de Don Álvarez. Veo la negatividad, pues, Gavir. Bueno, es que es la verdad, es que pasa. Sí, sí, nos pasa. Y yo creo que eso es un, es un, es algo que se tiene que trabajar, Nelson, con los grupos, tenernos confianza, tenernos fe, que somos, que somos grupos, somos músicos, que tenemos talento, y digo, somos, porque involucro a toda la bola, y yo formo, bueno, yo soy musiquillo, tenemos muchísimo talento, para hacer las cosas. Es que a veces la gente, nos ve diferentes, a como nos vemos, a nosotros mismos. Es lo que veis nosotros, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, pues vamos a Chiapas, llegamos a San Cristóbal de las Casas, no, perdón, ahí está el estadio, del equipo de fútbol, ¿cómo es la capital de Chiapas? San Cristóbal, San Cristóbal, San Cristóbal, Llegamos a San Cristóbal de las Casas, ahí dejamos el autobús, porque íbamos a una parte, donde había, este, terracería, ¿verdad? Allá para la zona de la Concordia, donde vi Julián Álvarez, ¿verdad? Llegamos allá, incluso allá, hasta una parte chusca, porque nadie nos pelaba, hermano, nadie. Nos íbamos allá en la calle, comprando tacos, comprando nieve, comprando, ni quien nos pelara, ¿verdad? ¿Ni sabían quién era? No, 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 ¿quién sabe quién serás? Esos pichurrientes que era el padre, ¿verdad? Este, ¿no dijiste, no sabes quién soy? No, no, no me conoces, ya, no me conoces, o sea, este, no, y nos pusimos un motelito, para que nos bañáramos, cambiáramos ahí, y este, y cuando salimos, ya cambiamos, toda una, y le trajera a la gente, ¡Ahí nací, ahí nací, ahí nací! Dicen mi hermano, increíble, increíble, la verdad, y lo digo, no con el afán de, de presumir, sino el afán, de darnos confianza, nosotros mismos, y darnos, esta, esa autoestima, de que podemos, la música tergente, está en un buen momento, y podemos, entre todos, llevarla a otro nivel, a otro nivel, metimos más gente, que la banda MS, eso, al otro día, al otro día, y nos dijeron, y vamos por Flyers, y vamos por Estos Canarios, para que también, vengan para acá, que quiere decir, que sabían de nosotros, hay lugares tan recónditos, tan lejanos, que nosotros, ni nos imaginamos, que les gusta, la música calentana, eso sí, lo dice bastante bien, la música calentana, yo creo que, que es el momento, de, de, de creer en nosotros, que podemos ser equipo, que podemos trabajar, que podemos, este, la música, este, de tierra caliente, lo estamos platicando, fuera de cámaras, que, si nos damos cuenta, tenemos al maestro Nelson Flores, con esas cumbios, no, 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 todo el mundo, este, llega la dinastía, de Tuzandra, con ese sentimiento, que nos hace chillar, no, llega, este, galisteos, este, los distintos, con unas canciones, no, de chavos, que tiene la negra, pero si les puedo reclamar algo, aquí en las cámaras, no me han dado una sola canción, y eso vamos a ver, y llega el viejo Gabino, cantando esos, esos corridos, que no sé que, por qué les gusta, pero, el, el moche se compa, se quedó, y ahí, yo creo que hay mucho talento, en la tierra caliente, que tanto hace, ah, no, pero, no, 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 bueno, este, yo dejé de, de tocar, porque, les, les soy, honesto, a mí me gusta, tomarme un trago, me, como que mi espíritu, se, se pone en, en un, trance de escribir, siento como que el mundo, es, es mío, y es de la forma, de que puedo lograr, este, algunas cosas, que a veces, cuando las termino, digo, si la hice yo, este, y es eso, y dejé de tocar, porque ya, ya con un alcohol, no le pego ni al mundo, tocaba la cordillera, y le chingaba, ni, ni, ajá, entonces, eso es precisamente, muchos nos inspiramos, en diferentes cosas, o en diferentes lugares, yo creo que, le llega, la inspiración, ya nos dijo, que el alcohol, le gusta, yo creo que los compositores, perdón, los compositores, este, nos, nos ayuda, eso, llega un límite, también, ya cuando, cuando rebaso, lo de para allá, ya valí, para poder llegar, este, y, y, el, el mejor compositor, para mí, es, Joan Sebastián, muy bien, el mejor, de los mejores, este, por muchas cosas, le aprendí mucho, a, a Don Teodoro, te acuerdas, cuando fuimos con, con Tommy y Freddy, que, yo, emocionable, le oía canciones, y dice, Don Teodoro, mijo, este, tienes buena inspiración, eh, tienes mala acentuación, ¿te vas a creer que dije, pensé, pendejo, pensé, me tiene envidia el señor, joder, la chinga, cuando agarré, cuando agarré el pedo, cuando agarré el rollo, de lo que me quería explicar, deseché todas las que tenía, y ahora escribo más poquito, pero gracias al señor, si lo llegara a ver, este, eh, le debo, esa, ese, ese consejo, ¿quién quiere hablar? Ah, no, fíjense que, antes de entrar en algo bien importante, rápido, la admiración, estamos hablando de la admiración a los grupos, este, bueno, uno, uno admira mucho, admiraba mucho, y sigue admirando a liberación, la manera de cantar de Juan Tavares, siente uno que de ahí agarró, algo del sentimiento que no le pone a las canciones, este, y, pues, no se diga, pues, digamos, buquis, ¿no? Pero acá en Tierra Caliente, pues siento que todos lo están aquí, porque, por ejemplo, ahorita el que admiro mucho, y tengo que decirlo, y no lo hago en mal plan, es a Betos Canales, los que acaban de armar ahorita, porque, ¿saben por qué? La voz del cora, la verdad a mí me sorprende, y sentí como, uno como músico, siento como me pega ese sentimiento, o sea, pinche cora, y le iba a decirle, o no, dame ese cora, de verdad, que bonito cora, pues aquí lo puede estar viendo, dígale unas palabras, si cora, la verdad, te admiro cora, sigue siendo un chingón para cantar, este, y, y temo, bueno, pues estaba un poquito enfermito, parece haber agarrando, este, pero aquí, para, admiro a todos los que están aquí, eso, pero también, este, también, por ejemplo, a Toño y Freddy, no se diga, bueno, pues su manera de cantar, su manera de, que les produjeron los discos, este, dinastía, obvio, pues somos de ahí, sangre, de mi sangre, dicen por ahí, la admiración, pero de verdad, este, que bonito, o sea, que bonito, y también saben que, porque admiro ahorita un poco, admiro también, perdón, a Betos Caneros, bueno, los otros muchachos, con mucho respeto, porque a pesar de todo lo que está pasando, que la gente está, tengo que decirlo, está cargada hacia el lado derecho, digamos, ellos tienen un éxito, y saben por qué se los digo, porque en tu sangre está escuchando mucho, ¿ves aquel, cero, que viene el cielo? y si ellos le meten, digo, le meten, empiezan a meterle, ahí está el éxito, Dios no se equivoca, Dios está para todos, Dios está para todos, no más para ustedes, todos somos sus hijos, y por otro lado, ya por último, al no hablar mucho, un día estaba, estaba en la casa, y llega una llamada, un humor desconocido, ¿de dónde están llamando? ¿cuánto vale Efraín Toledo para Guatemala? este, chalupas, arreglamos, no sé ni qué, chalupas, en dólares, dicen dólares, y chalupas, ahí no nos arreglamos en precio, pero le presentamos una pregunta importante, oye, ¿por qué, por qué quieren llevar Efraín a Guatemala? dice, porque acá se escucha con música, ¿cómo? sí, dice, el campesino del narco, la luz de tus ojos, sí, acá se escuchan, porque la gente de YouTube, las baja, y les pide a la radio, tóqueme esas canciones, y la radio les hace caso, así dijo, entonces, quiere decir, que los demás también, dinastía, lo han querido llevar, lo han querido contratar, no por precio, no nos hemos arreglado, pero, y eso, que es lo importante, y ya para finalizar, un día, invitaron a Efraín a cantar a Zacatecas, a un rancho de Zacatecas, fuimos a cantar, hablaba bien raro el muchacho, ¿quién será? ¿quién sabe? ¿será cierto o será un estresionador? ¿no será por alguien? no, dice, y mandaron anticipo eso, y allá, escuchaba mucho la música del, el caminante, lo tuvimos que cantar como tres veces, campesino del narco, como unas siete veces, en un rancho de Zacatecas, pero ahí le va lo importante, compañeros, y no lo tomen a mal, falta las ciudades, vamos por las ciudades, las ciudades es lo clave, Morelia, cuando eres fuerte en Morelia, empiezas a haber chamba, así, se empieza a hacer un montón de chamba, y bien pagada, pero hay que ir a atacar las ciudades, que en las ciudades, es donde empiezan, a redes sociales, como sea, y le voy a decir algo, que a mí me dijeron hace tiempo, ya por último, dice, pues ya tiene rato, espérate, a mí me dijeron, y no se los, y no se los, no me da vergüenza, porque digo, puedo ser egoísta, me lo guardo, a mí me dijeron, hay que atacar siempre, la base para la buena, para la música, para un lanzamiento fuerte, es Monterrey, Guadalajara, y la Ciudad de México, está bien difícil, pero dice Stone, que sea por redes sociales, aunque sea poco, un poquito, hay que ir a atacarlos, eso es lo que a uno le dijeron, está, excelente, me toca, me toca, ya, si se oye, si se escucha, verdad, si, pues si, me integro a la opinión de mis compañeros, con relación al artista, o a los artistas, yo creo que, este, no hay ni a cual escoger, de, de los artistas, que, que le dieron pie, a, a nuestro gusto, por la música, hay muchos, pero, este, igual, el maestro Yon Sebastián, sus letras siempre, son inspiradoras, este, Marco, ni se diga, o sea, yo para mí, Juan Gabriel, yo puedo decir que tres, José Alfredo, pues me quedo corto, no, entonces, mucha música inspiradora, y, y, inspiradora de, de, para el, para todos nosotros, en la región, para mi criterio, este, hay mucha música, mucha música buena, muchos grupos, que, este, en su género, este, no se puede, o sea, porque si estás, pisteando viejón, pues, este, una rola rancherona, hay de todo, pero, sin duda, la dinastía, hay canciones muy bonitas, que, que me gustan, una de ellas, es esa que dice, cuñado, el dinero no sirve de nada, ay, para mí, este, los grupos de la tierra caliente, y ver tus canarios, las horas, ya se fueron, muchas canciones, si no, lágrimas, yo te quiero, oh, eso es también, pero, sí, tierra caliente, es extenso, en su música, en su cultura, es por eso, que invitamos, a todos los que, hoy no están aquí, nosotros, somos nomás los borloteros, pero, ya vendrán, más, que se sumen, los invitamos, de todo corazón, para que vengan, y también, la gente, que no sabe, sepa, que están haciendo, por la música, hay gente que está, tras del escenario, tras de los proyectos, que son muy importantes, lo digo así, y por eso, me entusiasma venir, y formar parte de esto, para que los demás, se sumen, y vengan a, a platicar con la gente, la gente se interesa, hay espacio para todos, todos, entonces, yo pensaría, que, que es, esto, es un, solamente el principio, de muchas cosas bonitas, y como están diciendo, este, de los lugares, a donde ha llegado, donde llega la música, a veces no se da uno cuenta, por ejemplo, yo viajaba, a Tijuana, en, en las travesías, y en las rutas, que de repente, damos a, iba a Los Ángeles, y, me dicen, por qué no vienen, a Tijuana, tengo un amigo, dice, a la hora que quieran, yo les consigo, en Las Pulgas, ese es un lugar, Las Pulgas, me dijeron, por qué no viene, el grupo de Tierra Caliente, aquí, son fuertesísimos, todos los grupos, de Tierra Caliente, increíblemente, este, platiqué con un empresario, de allá, de Los Ángeles, pero, platiqué con una persona, este, de Tijuana, que, que coincidimos en el avión, y me dijeron, aquí la música, es un chingadazo, perdón por la palabra, la música de Tierra Caliente, vengan unos dos grupos, en Tijuana, Las Pulgas, ahí les dejo ese, eso de tarea, tenemos, el contacto, para ir a Las Pulgas, es un lugar, dicen que de allí, el que va allí, este, entra a todo, a Barca, y vienen en Estados Unidos, están ahí a sus bailes, ahí se bajan de allá. Un comentario que quiero hacer, en relación a esta frase, ¿cómo es la Iguana aquí? ¿De qué lado más que la Iguana? Bueno, yo creo que esta Iguana, puede ser a Chimuela. Le falta gente. Le faltan colmillos, y me refiero, a gente que debe estar aquí, lo digo abiertamente, porque creo que es un tema, que tenemos que abordar, que tenemos que tratar, por ejemplo, Lenchito, muchos años, productor, de mi compadre Trina, la leyenda, exitoso, lamentablemente, murió, murió en un accidente, ya se nos adelantó, pues no puedo estar aquí, Lencho, era de, por ahí de Conchitlán, maestro, era de Conchitlán, ¿no? Lenchito, no sé, no sé, no sé, Lenchito, no sé, Josécito Lion Jr., me dijo, me dijo su hermano, que él está al frente de la banda roja, exitoso, también, con sus producciones, ¿verdad? No sé quién está trabajando la música de Gerardo Díaz y su garacía, un fenómeno de la tierra caliente, ha pegado fuerte, ¿verdad? ¿Quién está detrás de mi compadre Nico? ¿Quién está detrás de Arcángel? Bueno, en el musical estaba Miguel, y de repente trabajaba mi cuñado con ellos también, Miguel Santamaría, es decir, ya no está también, ya se fue, no sé si ahora está Luis Fernando, pero señores, hay mucho talento todavía que tiene que estar aquí con nosotros, para fortalecer este proyecto que tenemos en mente, ¿verdad? Es que, es que lo dices bien, Gustavo, a la gente que nos está escuchando, yo creo que es el, este, esto es lo que le falta a la tierra caliente, ¿no? Tener una unión, a mí lo que me encanta de la música de tierra caliente, sinceramente, que un grupo no se parece al otro, o sea, tenemos una diversidad de, de, de estilo, cada quien toca, oye, este, Nelson Flores, y su Tlapahuala, con su música, con Bienvera, es Calentano, Karim Machou, este, Descarga Tropical, este, Cervantes, este, Distinto de Tierra, totalmente, o sea, ellos se, se escucha diferente, todo. Gabino, este, tenemos un, un, una ventaja, de que la gente de Tierra Caliente, no sé si se han dado cuenta, es Pachanguera, hasta la chingada, yo creo que, yo creo que, es lo que, porque sin publicidad, sin publicidad, sin publicidad, se atascan en, en Houston, donde sea, se atascan los eventos, muy fiel, cuando otros, otros, de otras regiones, tienen que meter, la islana, tienen que meter mucha publicidad, y un saludo, a esa gente, y un agradecimiento, grande, porque la gente de Tierra Caliente, es Pachanguera, gracias a eso, chilla la cazuela, de muchos de Tierra Caliente, lo dices bien, mira, es un público, muy fiel a los grupos, no, no estamos hablando, únicamente de dinastía, no estamos hablando de, yo estoy hablando de todos, pero vuelvo a reiterar, es un, es el, los grupos de Tierra Caliente, dinastía, suena de una manera, la pehuala, suena de otra manera, Gavino suena de otra forma, Banda Roja suena de otra forma, o sea que, dentro de, de la música de Tierra Caliente, haces unos paquetones, que no vas a escuchar, el mismo son sonete arriba, armadillos, armadillos, suenan diferente, o sea, muchísimo, muchísima diversidad de música, tenemos en Tierra Caliente, un saludo a Esteban, este, voy a escribirle un corrido, a mi compadre, ya se lo, se lo prometí, en paz descanse, mi compadre, quisiera que le den un aplauso, mi compadre, Simón Rodríguez, Dios te tenga, en el cielo, entonces creo que, que, nos falta, pues ahora si, ponerle seriedad, no, un poquito más, este, no andar, jaloneándonos, Diosito nos da para todos, para todos, entonces creo que, ya no le dejamos el micrófono, nosotros, no, ya tengo rato, diciéndole, pues no lo agarran, mira Gavino, yo creo que hay un excedente, excedente, es lo que, tú puedes con algo, y tienes otra capacidad, más, y esa es la que nos hace falta, a organizar, el excedente, o sea, lo que nos sobra, de capacidad, si lo organizamos, si lo juntamos, yo sé que vamos a lograr cosas grandes, y que no haya un plan de lucro, lo voy a decir con todas las letras, que no, que no tengamos ventajas, yo para mi oficio, le hago la lucha, y este, y que, y que tengamos esa, esa armonía, y que no haya unas dimensiones más, yo sé que aquí no, y este, chingas mal, es tan feliz, este es uno de los días felices de mi vida, te lo digo, de corazón, porque, estamos, este, estamos coincidiendo, demás, ¿quién produce a pajaritos? Excelente, excelente, bueno, pues ahí, precisamente eso, usted tiene un excedente, y es esa cadenota que tiene, y yo no la traigo acá, perdón, tomas una pregunta, ¿quién produce a pajaritos de la cuba? no sé, ¿quién lo esté produciendo, Nelson? no, 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 es para invitarlo, no sé quién, quien esté, no creo que sea el muñe, saludos, pero muy buena pregunta, que va al aire, o sea, alguien que, Giyu, si Giyu sabe, si es él, o quien sea, pues que, que se reporte, ¿no? para, 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 para invitarlos, hay, hay cosas, yo digo, que es el momento, Clemente, es nuestro tiempo, que se reporte, porque ya se jugó el mezcal, ya se jugó, lo de la, quiero, lo de la cadena, vas a creer que, que llegó un señor, Arturo, Rodríguez, mi hermanazo, me la colgó, eso, esta tejana, me la regaló Rogelio, Portillo, este, ha habido veces, que, que me tomo una foto, chingada madre, nada compré yo, el reloj, me lo regaló, un muchacho, de Guanajuato, este reloj, por si hasta ni pila, trae el güey, este, y, no, me lo pongo, y no me la quito, porque es un, es un regalo, de las bendiciones, que, no sé, qué hijos de la chingada, me estoy pagando, no sé si me ven cara, de, de mero muy jodido, pero también quiero mandar un saludo, al, al, a un guachito flaquito, al Foco, Foco, que trabajó con Sagitario, me regaló una camioneta, una ecobus, 2003, regalada, debo de presumir eso, sí, sí, por qué lo hizo, ese no es mi problema, y, este, dice que él sí me miro mafioso, pero no, me puse los lentes, porque traigo unas pinches ojeras, de la, de la pedra, ¿dónde está, dónde está el link? ¿Dónde está el link? ¿Está durmiendo? Hijo de Dios, este, le he aprendido a la vida, este, a no, a no, este, presumir lo que, lo que no tiene valor, si hay algo que vale, es, es lo de adentro, todo está acá adentro, lo, 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 lo otro son colgandijas, pero son regalos, detalles, que ahí me los colgaron, y ahí lo pienso dejar, este, adelante, muy bien, muy bien, que lo haces pensar, que nomás estoy hablando, yo nada más, ya sabe que, está bien, no, pues, este, eh, al público, si tiene alguna pregunta, con, con gusto les podemos responder, si alguna, alguna duda, este, alguna pregunta, adelante, no hay, ahí está, ahí, 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 preguntas, hay varias, otro por ahí, este, nuestro amigo Bernie, nos va a leer algunas, suéltanlas, pero yo creo que nos han estado, mandando mensajes a todas las páginas, que aquí, conocen a varios que cantan, y que la verdad, quieren que se avienten una cancioncita, que hay, hijos de solos, yo creo que te han estado, mandando mensajes, y acá la de páginas, y que yo es, varios, así en estregas, la canción, ok, que no manda, a mínimo, pero, si han estado mandando, para parte de Interactor, pero, adelante Bernie, no, pues, por aquí mandan saludos, desde Mérida, dice también, Abraham Zamora, Armando Toledo, de Amuco, dice saludos, del compositor de Amuco, saludos, la pura crema y nata, por ahí nos comentaba, Esteban García, dice muy cierto, al maestro Nelson Flores, yo lo conocí muy chico, dice, cuando su papá, Erlindo Flores, tocaba, todos los años, en los bailes, de las fiestas patrias, en Coyuca, de Catalán, dice Nelson, tocaba el órgano, por ahí está, Daniel Santana, saludos a Gabino, por ahí saluditos, también, y, dice, ¿qué piensan? A ver, bueno, no sé si quieren crear controversia aquí, pero dice, porfa, pregunten, ¿qué les parece las composiciones de Gerardo Díaz? Dice, Moisés Alvarado, por aquí, una chulada, muy bien, desde el alma, yo a Gerardo le considero un muchacho que rompió cuando tradicional, estábamos cayendo ya, últimamente, estábamos cayendo en un bache, casi, la mayoría de los grupos, y Gerardo llega con otra propuesta muy diferente, fresca, y la verdad, muy bien por muchacho, tiene grandes letras, sí, la última caravana es un tema muy, muy, muy bueno, un día de rey, otro de buey, y varias por ahí, tiene muchas, compagiar, muchas gracias a los muchachos, esa mera, mi favorita, la de un día de rey, pórtate bien, para que te doy el cien, eso, que debería, bueno, lo mencionaban hace rato, quien, quien está produciendo a fulano, si está no merengano, déjame investigar, quien está produciendo a Gerardo, es mi paisano, mi vecino, ahí cortito, déjame ver, y a través de esos, a través de estos medios de comunicación, decirle, este, si nos están escuchando, si ustedes, alguien se nos pasa, está produciendo alguna agrupación, de la tierra caliente, no queremos adelantarle mucho, únicamente, estamos queriendo, reunirnos, para chismorrear, para escuchar, míralo, míralo, hay más, hay más, y este, y eso es bien bonito, mira, este, que te puedo decir, cada quien tiene, tiene sus artistas favoritos, para escribir, para, como te dijera, son sus, sus artistas favoritos, punto, fíjate, que yo soy un poco diferente, a todo esto, ustedes, los escucho, y traen a José Alfredo Jiménez, yo no, fíjate, que raro, yo traigo a Niceto Molina, en mi mente, en mi cabeza, la música colombiana, ¿por qué será? la música, la luz roja de San Marcos, ¿no? a mí, de hecho, ¿por qué no te sentaste, pegadito el maestro? me movieron la silla, lo vamos a anotar, porque esto ya debería ser, una realidad, tengo como dos años, que platicamos con el maestro Nelson Flores, y vamos a hacer un dueto, con una cumbia, este, sí, hizo un dueto, con la super NG, este, baila mi rumba, ahora voy a hacer una cumbia, con el maestro Nelson Flores, tiene dos años, que lo planeamos, y todavía no se nos da, pero ya, ya ahorita ya vamos a empezar, a cuadrar este rollo, ¿por qué? porque afortunadamente, hay mucho rollo, mucha música, entonces, creo yo que, ¿sabe fue el rollo? ¿de qué estaba platicando? no, pues este, se te olvida poner las canciones, tal y todo, de que los demás productores, que hay, de Gerardo, ah, de que esas chingaderas vas a grabar, y fue un reto para mí, la neta, esa palabra fue un reto para mí, que regreso, yo muy seguro, que le dije, sí, sí, esta canción voy a grabar, esa chingadera, dice acá, rata, las tocas acá, baila, y esas vas a grabar, busca algo nuevo, bueno, me quedé así, grabamos a Tol Delote, le metimos saxofón, acordeón, este, los arreglos no están muy difíciles, fue lo que venía haciendo, este, Flamers, y todo ese rollo, la grabamos, se grabó en el disco, número, diez, número quince, de Tus Canarios, dice la disquera, video, video a Tol Delote, sí, vámonos señores, vámonos, nos fuimos a Houston, hicimos todo el show, y ahora sí, como dijo, normal, mirá, como dijo, bueno, normal, le quedaba así, una canción que, que la tocó Nelson Flores, con su estilacho, desde hace años, desde, pues, diez y cinco, una canción que tocó Cervantes Show, que tocó Betis Canarios, desde hace años, con arreglos un poco diferentes, con metales, y también ustedes la tocaron, y la grababa Betis Canarios, le hacemos video, y es una de las canciones más emblemáticas, de Betis Canarios, son cosas, en cumbia, en cumbia, son cosas que pasan, son cosas que suceden, que a veces, uno te reta, y al final de cuentas, te echas el trabajo a la bolsa, así, con una gran seguridad, esa es una historia, que no se me olvida nunca, y de esas, pues, hay muchísimas, muchísimas más. A eso iba, yo también quiero comentar, ¿cómo va el público? ¿Ya se aburrieron? Algo relacionado, a lo que dice Gavino, miren, yo creo que el enemigo, número uno de un productor, es oír un comentario negativo, del que tú estás haciendo, cuanto bien lo terminas de trabajar, ahí, de veras, a mí, cómo me, me hostiga eso, que yo, yo llevo una idea sobre eso, sobre lo que quiero hacer, y alguien le diga, ¿sabes qué? Esto no sirve para nada, ¿verdad? Y digo, bueno, tú ni sabes lo que voy a hacer, y ya me estás criticando, espérate que termine, ¿verdad? ¿Está buena esa, Buñado? Sí, mira, Buñado, de veras, que eso, cómo te gusta, que cuando tú, estás bien animado, bien inspirado, bien inspirado, sabiendo qué es lo que quieres, llega alguien que sabe lo que tú quieres, y ya te está criticando. Y lo peor, cuño, es que, lo peor es que, es que, que te haga creer que tiene razón. Eso, sí, te hace dudar. Sucede mucho, sucede mucho, en, en este, en esta parte, en esta, desde la trinchera que estábamos nosotros como productores, nos sucede mucho, hay muchas historias, y precisamente se puede ir dando muchas anécdotas. A mí me pasa mucho con, bueno, ahorita, que acabamos de terminar, gracias a Dios, el disco de Toño y Freddy, esperamos que, que a la gente le guste. ¿Andan por Las Vegas, ahorita por allá, ¿Anduvieron por allá? Sí, ellos fueron a la Junta de Promotores, que se hace cada, si no estoy mal, cada tres meses. Fueron a una campaña de publicidad, este, y creo que ya regresaron, ahorita van a la gira, este, próximamente. Hablo de ellos. Inviten luego, no. Sí, claro. Este, como, como dicen ellos, hay muchas anécdotas, que, que nos, que nos, nos hacen como dudar. Y yo, por ejemplo, ahorita, a Toño le digo, güey, pues, dime cuál no te gusta, porque, o sea, las que no le gustan a él, son las que son el chingadazo. Y le digo, güey, ¿cuál no te gusta? Y así, así pasa. Le propongo alguna, y no, no le gusta. Estábamos grabando, el primer disco de ellos, que, por cierto, este, les fue muy bien, les fue muy bien con ese disco. Había un cover del señor Ramón Ayala, que grabó el señor Ramón Ayala, que se llama Lo lindo de ti. No chingues, güey, esa chingadera, no me gusta. Así habla el cabrón. Y no le gustaba animar, dice, güey, otra, pero esa no. Y Freddy, grábalo, güey, está buena, cabrón. Y lo animaba. Y fue la que jaló. Y fue la que jaló. Y ahora esta vez, lo mismo. Pero dice, no, güey, ya te dejo. Ya te voy a hacer caso. Y le digo, tú echa el cual y no te gustan, güey. Y precisamente ahorita, yo le propuse una canción. Ah, güey, es que yo cuando una canción no me gusta, no la canto bien, güey. Fueron a Sinaloa a hacer un video. Me comentaron ahí los muchachos. Y va una canción, dueto de Freddy con un grupo que se llama La Ventaja. Se van a crear dos duetos. La Ventaja, Freddy, Mimoso, Toño. Que les agradezco por la invitación a participar de la producción. Entonces, dice, dice el guay, este cabrón, no se sabía nada de la canción. Dice, no cabrón, ¿sabes qué? Cuando no me gusta una canción, no la canto. Y le digo, no, qué bueno que no le guste y qué bueno, ¿para qué ser el ex? Esas son las que pegan. Esas son las que pegan. Y le tengo un regalo y le tengo un regalo a ellos por el agradecimiento de que me hayan soportado siete años las borracheras. como les voy a decir el primer verso. Dice, aquí estamos de anuez, dijeron en el rancho, se nos hizo volver después de un largo rato, cómo poder pagarle a tan lindos corazones por todos sus aplausos y cantar nuestras canciones. Los miro a ellos en Estados Unidos haciendo un tiro. Les deseo mucha suerte. Maestro, maestro, a ver, yo, 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 yo lo paso, quiero escuchar al maestro Nelson Flores. Ya, ya le iba a decir yo al maestro Nelson, ya caíse maestro. No, la verdad, muy contento de escuchar, de escuchar a todos ustedes, ¿verdad? Cada quien, lo que han vivido, las anécdotas, todo lo que poco a poco se ha ido haciendo, ¿verdad? Yo tengo una, una anécdota, también, ¿verdad? Hay un tema, un tema que le gustaba mucho a mi madre, y que, pues decidí grabarlo con la agrupación, ¿verdad? Y me pasó lo mismo cuando la propuse, ese tema viejo. Y ya les digo, no, pues hay que grabarlo, hay que grabarlo, a ver qué tal, qué tal funciona. Se lo mandé al productor, en ese entonces grabamos para la marca de discos Odisa. Marcelo? Jorge Pérez, Jorge Pérez Villanueva, ajá, dice, ¿un poco ese tema lo van a grabar? Le digo, sí, dice, bueno, sale, ya, entramos al estudio, entramos al estudio, y este, pues nosotros traíamos, y ahora sí, este, a dos cantantes que son buenas voces, ¿verdad? Que se acuerden de, José Luis Rebollar, Felipe Castillo, en ese entonces, José lo tocaba a la conga, y hacía coro, y se cantaba, en ese entonces, el tropi rock, ¿no? Y se acuerden que grabó también, el popolín, 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 y trae un tolidillo, ahí en la guitarra, usted, no, apenas, este, toca algo, a ver, si, total, estábamos en el estudio, y cantaba en ese entonces, se le iba a cantar Felipe, Felipe Castillo, y, bueno, sale, ódíame ya, grabamos a la pista, ¿no? en ese entonces, y este, ya, le empiezo a decir a Felipe, mira, este, traigo esta idea, cántala así, y, pues no, Felipe, como que no, no le gustaba también el tema, ¿no? y ya, este, dice, el productor, dice, a ver, cántala tú, yo, yo no canto, yo no canto, le digo, no, a ver, pásale tú, y la canté, y se quedó, y se quedó, y ese tema, fue un éxito, de Tlapeguala Show, o sea, y sigue siendo un éxito, de Tlapeguala Show, y, ¿cómo se llama? sobre, Ódiamé, Ódiamé, por favor, yo la grabé, y yo la canté, y un tema que, perdón, que funcionó mucho, en el estado de Oaxaca, en ese entonces, ¿verdad? que nosotros trabajábamos mucho, inclusive, les comento también, en ese entonces, allá se empezó a oír la dinastía, en ese entonces, Jorge Pérez, Betisus Canario, y nosotros andábamos fuertes para allá, ¿verdad? y fue un tema que, la verdad, se los digo nuevamente, yo no canto, pero, esa anécdota también, la llevo muy presente, pero, pero, esa canción, elson, perdón, esa canción, posteriormente, la seguiste cantando tú, o ya que la cantó, no, ya la canta ahorita, José Elo, pero la cantó, en esa época, después de ti, quien la cantó, yo, anduvo, José Luis Roigoyal, también, él la cantaba, sí, él la cantaba, porque yo muchas veces te vi, pero yo no vi que, yo no te vi cantar esa canción, yo miraba a nosotros, pero te preguntaba, tú la grabaste, yo la grabé, y la cantó el otro, la cantó, ya no se ve, ya, ya, mírate que anécdota, ya que usted quité el medio, maestro, qué bueno que están comentando, precisamente, eso de canciones, que a lo mejor, decía, no, está muy romántica, no es nuestro estilo, eso no va a pegar, o algo, porque yo había una canción, que siempre me ha encantado, que la cantaba, Víctor Manuel, la ha cantado, este, María Belén, Jorge Muñiz, Marco Antonio Muñiz, también, este, muchos, muchos, Edith Márquez, se llama, Quiero Abrazarte Tanto, y algún día, me gustaría escucharla, en, con música de Tierra Caliente, se llama, Quiero Abrazarte Tanto, para que la, una buena sugerencia, porque la verdad, siempre digo yo, esta canción, Mero, nomás, me gustaría escucharla, acá, porque hasta en, Sierraño, por ahí, el Commander, bueno, varias, Vicente Fernández, también, muchísimos, de todos los estilos, todas las épocas, nomás, Tierra Caliente, no la, no la ha, no la ha visto, por ahí, quiero hacer mi última participación, antes de que llegue la guitarra, de mi amigo Lucio, este, porque yo creo que, es importante también reconocer, este, esto que voy a decir ahorita, bueno, yo si lo pienso, se va a reventar eso, este, no, voy a hablar de algo más importante, todavía, excuse me, no, este, miren, nosotros, somos, este, aparentemente, aparentemente, entre comillas, productores de éxitos, pero yo creo que, el verdadero artesano del éxito, es Dios, así es, ya vas a empezar, yo creo que, la verdad, nadie de nosotros, tenemos la, la, la fórmula, única, verdad, si Dios quiere, llega el éxito solito, si Dios no quiere, no te toque en ese momento, por más que te revuelques, te acuestes, busques por todos lados, no vas a encontrar el éxito, si no te toca, yo lo tengo, bien, 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 caladito, me ha tocado varias veces, experimentarlo, como chingos, en composición, el éxito, lo puedes encontrar, en el mejor compositor, o lo puedes encontrar, en el borrachito, de la esquina, porque solo Dios, es el que tiene, la última palabra acá, así es, a eso iba, a eso iba, verdad, yo, me tocó, estar en la casa de estudios religiosos, y yo aprendí eso, y, se los comparto, con mucha alegría, porque los considero, mis amigos, mis hermanos, verdad, este, el éxito, te lo regala Dios, en el momento que, que Él quiere, y tú solamente, eres un medio, así que, ni para sentirlo muy chingoso, verdad, porque, porque así es la vida, y de repente, tenemos que ser exitosos, y también de repente, no tenemos que ser exitosos, es bueno para el ser humano, yo siempre lo he empezado así, porque, porque si eres exitoso, le das gracias a Dios, y le agradeces con tu familia, y si no eres exitoso, se te quita tu guamparrón, porque entiendes, que eres una criatura, con defectos, y limitaciones, verdad, y que a otros, les toca ahora el éxito, para que después, tú aprendas a ser sencillo, y Dios te regale el éxito, otra vez, disculpen muchachos, y de repente, estoy hablando cosas que no, como que es, ya la guitarra, y,